El código secreto de la Biblia 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 Ninguna de aquellas concordancias podía deberse al azar Se efectuaron los cálculos estadísticos precisos Y los matemáticos enviaron aquellos datos a la revista estadística de Science Durante años los expertos de esta publicación analizaron aquellos datos Y finalmente, tras superar varias cribas, se publicaron De este modo se constataba que toda esta historia no era fruto de la casualidad Esto quería decir que efectivamente existía un código oculto en la Torá Una segunda lectura oculta que solo gracias a la moderna informática se había podido descifrar Pero claro, el código secreto fue encriptado hace unos 3.000 años Para Drosnin, el responsable de dar a conocer masivamente el hallazgo Fuera quien fuera, el autor de los 5 primeros libros bíblicos Lo hizo camuflando en su interior como si se tratara de un holograma Una segunda lectura Un criptograma que para dejarlo ahí plasmado requería Al menos de una inteligencia tan avanzada como la de los modernos ordenadores Algo que aparentemente no estaba al alcance de Moisés A quien la tradición atribuye la redacción de los textos sagrados Esto, en opinión de Drosnin, tiene un significado muy especial El código existe Y alguien debió crearlo Alguien no humano Algún tipo de inteligencia desconocida capaz de ver y estar a través del tiempo El código secreto, concluye Demuestra que no estamos solos Pues uno de esos misterios atractivos De nuestros enigmas del mundo Bruno Cardiñosa en el capítulo 56 El código secreto de la Biblia